... Claudio Tapia, presidente de AFA, Claudio presente, como siempre, antes de ser presidente de AFA, pero ahora con esta responsabilidad, junto al fútbol juvenil e infantil, cerrando un año, queríamos molestarlo dos minutos para este primer balance referido a nuestro fútbol juvenil e infantil, que obviamente tuvo, con el sub-15, una consagración que nos hizo más que juanices en todos. La verdad que es un año, o por lo menos el semestre nos ha tocado conducir a nosotros, muy auspicioso, muy lindo, donde se han terminado todos los torneos de juvenil e infantil de la mejor manera, donde hemos tratado de darle protagonismo diferente, acompañando a todas las comisiones, y como usted lo decía, la verdad que es un año impensado, haber logrado un reconocimiento deportivo tan rápido en los sudamericanos sub-15, que es la primera vez que la Asociación de Fútbol Argentino ganó un título en esa categoría, y más haberle ganado a Brasil, que fue las últimas cinco veces campeón en esta categoría, nosotros lo clasificamos en el 2004, me parece que el proyecto de juveniles es auspicioso e importante, hay que seguirlo acompañando, y por sobre todas las cosas, a todas las actividades que tiene AFA, al femenino, al fútbol playa, al juvenil, que me parece que vamos a lograr recuperar el protagonismo que siempre hemos tenido. Se ha habido la consolidación de dos torneos importantes como la tercera dimisión, la reserva y la tercera dimisión en el Nacional B, y en primera vez se trabajó mucho en el tema salud de los chicos, también en el tema seguridad de las canchas, me imagino que esto de acá, a lo que queda de su mandato, se va a profundizar. No, sin duda que son los compromisos que tenemos para profundizar el tema de la seguridad, el tema de la educación, también poder aportarle desde el fútbol a la educación a los chicos, me parece importante, por eso hemos hablado y firmado, la escuela AFA, donde van a poder capacitarse jugadores, dirigentes, árbitros, todos los que estén en la familia del fútbol, y después con la protección y con el cuidado que hay que mejorar los estadios, en todo lo que pueda, la infraestructura, más donde juegan los chicos, que me parece que es el verdadero patrimonio que tiene el fútbol argentino, y por sobre todas las cosas, la sociedad. Claudio, simplemente un saludo del fin de año para la gente que sigue Sábado All, desde hace tantos años, y que son fundamentalmente los chicos. No, un gran saludo, muchas felicidades para ustedes que acompañan toda la gestión del fútbol juvenil, del fútbol infantil de AFA, la verdad que quiero desearles muy feliz año, feliz Navidad, Sábado All, a toda la audiencia que nos sigue a ustedes, porque realmente son los que están en el día a día, en el momento a momento. Feliz 2018. Vamos a Rusia.